¡Holis! Soy Coti, bienvenidos a un nuevo video y a mi canal. Hoy vamos a hacer el primer haul de la temporada. Para hacer este video, nada, quería aclararlo desde ahora. Que no saben la operación tipo investigadora o policial que tuve que hacer porque no sé, porque a mi mamá le digo que no quería prestarme las cosas. Entonces, bueno, ahora está durmiendo. Está durmiendo la siesta. Entonces, yo fui y se las saqué y bueno, se las voy a mostrar. Entonces si hablo un poquito más despacio, suban un poco más el volumen porque es como que si no... Me siento encima vestida, vieron como Matilda, la película. Acá se les dejo una foto y la señora Tronchatoros que va a venir y es como que, no sé, me da adrenalina, me da emoción. Así que bueno, rápidamente dejo de hablar y vamos a comenzar. La primera tienda que les voy a mostrar es Emotivo, que ya he pedido antes y nada, súper buena la calidad. Así que seguimos pidiendo en esa tienda. Que se los mostré en el video pasado, que es un blazer talle XL. Le salió $1,200 pesos. Es de crepe, pero es un crepe raro porque es como súper, súper suave. Y nada, las terminaciones son buenísimas. Tiene unos bolsillos acá, acá bueno, se los arremangó para usarlo. Y lo que le gustó es que las solapas son redondas. Entonces nada, terminan así y como queda un mejor corte. Y como le gustó este dijo, ah, me voy a pedir uno verde. Pero le falló. El color lo odio mal y de hecho este es como un beige, pero tirando a rosa. Tiene como unos tonos de rosas que no se alcanzan a ver. Es como que tenés que comparar con un marrón al lado para darte cuenta. El que no le gustó para nada es este. Que en la foto se veía como verde oliva. O verde más militar. Y bueno, llegó este que encima se ve rarísimo, igual idéntico. Pero este es un talle L. Se lo pidió como bueno para probar. Pero los dos están como ahí parecidas en la medida. Vieron que brilla la tela, es como rarísima. Me regusta igual. El otro blazer que se pidió, no es tan blazer. Es como más un saco tipo tapadito, porque no es tapado, tapado, abrigado. Que es, bueno, este rojo se lo pidió con solapas acá. Y es súper súper largo. No es hasta los pies, digamos, pero es mucho más largo que los blazers. Llega como hasta la mitad de la pierna, igual me lo van a ver. Y la tela es como gruesita. No sé qué tela es. Como que tiene una texturita la tela. Como si fuera crepe, pero grueso. No es crepe normal. Y me encanta la forma de este blazer. Este le salió 1.100 pesos. Después también se pidió una remera rayada. Que la idea era para combinar con el blazer verde. Que bueno, es esta. Que es súper lindo el verde. De hecho, si el blazer hubiera sido... Están construyendo... A ver, desde hace como 3 meses y nunca avanzan. Es como que, por favor, pueden dejar de molestar. Encima la siesta. En Mendoza dormimos la siesta. Entonces es tan molesto que estén con eso ahí. No sé qué están haciendo eso. Como que destruyen el cemento. Es así. Se la pidió en talle XL. Y nada. Es así de rayadita. Una... Con rayitas negras. Miren la diferencia de color. Miren. O sea, esto se veía igual en las fotos. Es... Es como que... Esta salía 6.95. Y así viene lo mío. Yo me había pedido 3 cosas. Y solo tenían una. Y fue como... Eso me pasó con varias tiendas. De que mi mamá no me avisó. Me avisó tarde después de haber pagado. Y ya lo habían enviado. Así que... Lo bueno es que ahorré. Pero nada. Es como mi mamá. Y sabe antes. Así que con varias tiendas pasó eso. Que me quedé con una sola cosa o dos. Esta... Solo tengo este short. Decía bermuda de gabardina. Que yo me pedí blanca. No tenía ningún short blanco. Y quería aprovechar porque estaba en 550 pesos. Que me pareció barato. Sobre todo porque el año que viene para primavera o verano la van a aumentar. Así que fue como... Ya quiero irme estoqueando para primavera por las dudas. Tenía los talles. O sea, decía como las medidas de crelo, cintura, cadera y de largo. No me acuerdo. Muy bien. Pero si se meten y eligen pedirlo, estaba en las medidas. Y la verdad que es súper bien. O sea, me llegó perfecto. Me queda bien. Transparenta mini mini. No tanto. Pero me encantó la calidad. Félix. Con la única cosa. Después mi mamá se pidió en la tienda Monami. Se pidió varias remeritas que tienen como las mangas abullonadas para usarlas con los chalecos abajo. Y me gustó la idea. Así que lo voy a tener en cuenta para mis próximos pedidos. Se pidió de tres colores. Creo que dos negras y una gris y una blanca. Se pidió talle 6. De esta es así como jaspeadita. Y las mangas son así como mini manga princesa. No son enormes, pero bien. Cada una salida a 550 pesos. La calidad no saben lo suave que es esto. Es como un algodón, pero súper súper suave. La negra, la blanca creo que estaba para lavar. Esta es talle 5. Es igual que la otra con las mangas así. Miren, esta es la diferencia de talles. O sea, tomándolos del mismo lugar desde abajo. Como que es esto. De un talle 5 a un talle 6 será en qué sé yo, 2 centímetros. Por ahí, para que lo tengan en cuenta. Quedan como más ajustadas al cuerpo. No son súper grandes, pero le gustaron y le entraron. La calidad. En Badalona se pidió este buzo. Que no es frizado, pero es súper grueso. O sea, es rústico porque tiene adentro así esta textura de los buzos rústicos. Pero les juro que es grueso. O sea, es como que es abrigado aunque no sea frizado. Eso me sorprendió. Y bueno, Harvard. Ay, me encanta este uso. Se lo había pedido creo que en talle L. Y ella dijo que le quedó un poco ajustado. Se lo debería haber pedido talle XL. Así que eso no lo pedió que todavía no llega. Y bueno, es así. Le gustó también que la parte de abajo no es ajustada. Que es como abierta. Entonces como que no le aprieta la panza. Y las mangas son así tipo puño. Este salía 990. Dato, para contarles el chisme. Me dijo que si yo lo quería, ¿qué se lo tenía que comprar? Que no me lo iba a regalar. Así que nada, bueno. Estoy viendo porque me re gusto así que se lo quiero comprar. Después también le pasó lo mismo del talle. Con este chaleco que es el que tenía puesto en el video pasado. Que salía 895. Ella lo había pedido negro. Y le llegó con esto blanco. Y no le gustó porque ella lo quería usar con camisas abajo. Que bueno, yo subí una foto con una camisa blanca abajo. Y para mí queda súper bien. Lo he visto un montón. Pero a ella no le gusta. Prefería que esto fuera negro. Entonces dijo, bueno, me lo pidió más grande de vuelta. La parte de abajo es así. También tiene abierto acá. Este vino con una mini manchita ahí. Qué linda calidad que tiene esto. Miren la forma. Es impreso porque la parte de adentro es así. O sea, es como si fuera lana, lanilla. Pero gruesa, gruesita. Me encantó. Cuando volvió a hacer el pedido, se pidió el mismo con negro en un talle más grande. Pero sí que pasó con la calidad porque no tiene nada que ver. Si bien los dos, este es súper súper grueso. Pero miren como las formas. Como que según ella, este es de Badalona. A chequear. Me dijo que no tenía tiempo para fijarse. Así que bueno, confiaremos en su criterio. Pero es rarísimo que sea tan diferente. Y este, miren, es como otro tipo de tejido. Como si este fuera tejido a mano y el otro es más de máquina. Es así. Pero bueno, le llevo negro, le llevo grande. Es mucho, mucho más largo. Y ni siquiera este tiene abierto acá. Entonces, no sé si es de la tienda. Si llego a averiguar algo nuevo mientras estoy editando, se los dejo por acá. Efectivamente, la Coti que edita hizo toda una investigación en Modatex. Y encontró que los chalecos, este y el que siguen, son de la tienda Ivoni. Así que bueno, por eso eran tan diferentes. Y ahora, todo tiene sentido. Prosigamos. También es súper, súper agregado, grueso. Y está genial, le encantó. Le quedó genial el tallo. También este chocolate, que es así con estos trenzados. Súper, súper lindo. Es como igual que el otro, como tejido. Y nada, es gruesito. O sea, si ven, uno mira así y tiene como agujeritos. Pero es como, no es ese acrílico duro. La verdad que es súper suave. El tallo es bastante grande. Creo que esto se pidió un XL en esto. Creo. Pero miren el tamaño. O sea, está súper bien. El color re lindo y la calidad también. Después, en la tienda Chenal se pidió un conjunto que está re, re bueno. Tiene talles grandes. Súper, súper grandes. Así que nada. Si ustedes necesitan eso, si conocen a alguien que no encuentra. Esta tienda es genial. Se pidió este pantalón. Que es terracota. Se ve más rojo, pero es terracota. Termina así recto. Tiene los bolsillos. Que eso está buenísimo porque vieron que en general no ponen bolsillos. Es de Morley. Es un poco finito. Mi mamá lo quería para estar en casa y estar linda en casa. Pero para mí esto es para salir. Talle XXL. Y igual en esta tienda tienen arriba la tabla de talles con todas las medidas. Así que eso está buenísimo. Esto se ve a mí y le estira. Miren todo lo que se estira. Y este salía 890. ¡Holís! ¡Holís! Interrumpo la transmisión para decir que nada. Se me borró el clip de la remera esta que es la que combinaba con el pantalón de Chenal. Así que bueno. Se los muestro ahora rápidamente. Bueno. El color es el mismo. La tela es la mismísima. Es así. Muy muy mansa. Tiene acá la división blanca. Está buenísima para usar, no sé, con una polera abajo. O si no tienen frío, como mi mamá usarla así. Y ahora rapidísimamente me la pruebo puesta para que la puedan ver. Esta tienda, que no me acuerdo el nombre. Así que la voy a averiguar cuando esté editando y se las dejo por acá. Porque es como que se me borró la mente. No me puedo acordar cuál es. Se compró dos ruanas que estaban en $660 pesos creo. Son diferentes las formas. Así, bueno. Este color como obispo. Mentira, obispo no. Cualquiera flasheaba. Bisón, eso. Bisón. Tiene los voladitos acá al costado. Y esta es como cuadrada. Y con esto así. Es así. Está toda abierta. Toda abierta así como... Voy a volar. Te la pones así. Entonces, al no estar esto como pegado, unido. Te lo puedes poner así. Y así que es como ella lo quiere cuando le da frío. Así que esta es la que más me gustó. Y el precio estaba súper bien. Si bien es la anilla finita. Como que esto tampoco es para que sea súper grueso. Y a mí me gustaba esto que tuviera los voladitos. Después de esta, que es otro modelo, se la pidió roja. No es roja lisa, sino como así, como jaspeadita, como con puntitos. Pero esta es distinta porque es como toda una franja de tela unida. Que al final termina con los voladitos también. Pero se pone diferente porque se pone así. Y te queda tipo poncho. Entonces también puedes hacer así. No tiene la forma. A mí me gustaba más la otra que tiene como la forma del cuerpo. Pero a esta le gustaban las dos. Bueno, bueno, me acabo de inspirar. O sea, en realidad lo vi de pedo. No es que me inspiré. Hay que ser sincero. Veo la etiqueta. Y vi la marca. Es Soel. Así que bueno, nada. De estos no venían por talles. Pero tienen un montón de cosas de la anilla. Que de hecho yo me fijé y dije. Bueno, no, yo soy tan friolenta. No me va a servir. Pero un montón, un montón de cosas que estaban bastante baratas. Como buzos, remeras y todo. De la tienda Acuara. Pedimos, hicimos lo mismo que con emotivo. Y me pasó exactamente lo mismo. Hasta pedí lo mismo. Es como, por favor. Mi avance pidió un blazer, otro. Pero este es como punto roma, le dicen. Es como, no sé qué tela es esta. Que es como gruesita. Pero es así por adentro. Como finita y no finita al mismo tiempo. No es algodón. Pero digamos que es un derivado del algodón un poco más duro. Me había gustado de lejos. Como se veía. Y como bueno, se ve en cámara. La verdad es que es así. Pero de cerca no le gustó nada. Porque es como que el blanco. Aunque no se alcance a ver. Es más gris. Entonces no es blanco y negro. Es como si fuera gris. Como clarito y negro. Así que bueno. No le gustó la calidad de esto. Ni la forma. Y ese salía 1500. Para mí está buenísimo. Pero qué sé yo. A ella no le gustó. Y nada. Les cuento lo que a ella le pasó. Este creo que era tallo único. Los bolsillos son falsos. Está bueno eso. No está bueno. Porque es como que yo siempre necesito poner las manos en los bolsillos. Y que sea falso. Es como, me estás estafando. Y después también se pedió un bolsillo que le salió 1177. Tengo ahí todo anotado para no olvidarme. Que es así. Estaba fan de los cuadritos. Pero no. Este es como de los cuadros así. Gales. Puede ser. Estampado de gales. Cuadros de gales. Algo así. Este no me acuerdo si la portada yo no. Se los voy a dejar. Que bueno. Es así. Venía incluido esta parte del cuello. El cuello es de algodón. No es tipo camisa. Tiene los puños. Así. Y la parte de abajo del buzo. Igual que los puños. Acá. Entonces nada. Eso está bueno. Pero para que lo tengan en cuenta que no es suelto. Y este le gustó también hasta ahí. Es la misma tela. Nada más que esta sí es finita. Es mucho más finita que el blazer. También creo que le hice un punto roma. Es como un algodón súper súper suave. No sé. Es raro. Díganme en los comentarios si conocen esta tela. Después si quieren hacer como yo y aprovechar las ofertas que están teniendo muchas marcas para primavera-verano de este mismo año que falta todavía recién estamos en otoño. En la parte de abajo de la tienda Acuara bajan, bajan, bajan un ratito. Y van a encontrar como todo lo de la temporada anterior y todo lo que quedó del verano. Que hay un montón de cosas que están súper buenas. Las ofertas son súper súper copadas. Hay otras cosas que están más caras como los vestidos que eso no está bueno porque están como en mil, mil doscientos y eso como que no ha bajado el precio. Pero hay muchas cosas que sí. Una de esas es esta blusita que se compró mi mamá talle XL. Que es de crepe. Así con las manguitas. Súper linda. Este talle XL no es tan grande. Miren, es así. Pero a ella le quedó como justo, justo. Y ahora lo mío, como señora está fan de lo mismo. Pero es que yo ya lo tenía marcado en el carrito. Los tenía, tengo como cincuenta carritos abiertos por las dudas de las tiendas que voy viendo. Voy guardando. Mi mamá me dijo, voy a pedir Acuara. Yo dije, espera que tengo cosas. Así que una de esas fue este short. Que lo había visto y me había encantado. Que tiene estas como cositas fruncidas en los costados. Este talle 3. Este tenía talle 1, 2 y 3. Y yo dije, porque la chica se veía muy, muy flaquita en la foto. Dije, eso debe ser muy, muy chiquito. Pero no, el talle 3 está súper bien sorprendida. Hasta el largo. Este era short, ni siquiera era bermuda. Yo digo, que esa era la bermuda, me llega hasta el tobillo. Pero no, re, re bien. Tiene bolsillos también. Lo único que no me gustó de este es, miren, cuando se frunce, es como que se levanta el costado y no se levanta el medio. Entonces se queda como levantado así de los costados. Es un poco raro. Pero bueno, nada. Este salía a 375 pesos. Es un short como el que yo quería. No sé si vieron mi haul, si no vayan a verlo. Verano, súper haul. Que yo quería un short de estos. Este es el que yo quería que me llegó la calza. Así que nada, bueno. Al fin, es así rústico. Al fin puede traer mi short y ya lo guardo para la temporada que viene. Esa tienda había pedido dos cosas más. Una que era un vestido fruncido negro que lo amaba, lo había visto un montón. Y dije, sí, lo voy a tener en oferta. Y una remera beige con nombreras. Y bueno, no había nada de eso. Entonces bueno, al pedir cosas que están en oferta nos arriesgamos que puede ser que no esté como me pasó a mí. Pero bueno, este sí lo tenía. Así que nada, prueben porque está buenísimo aprovechar para la temporada ya que viene. Yo me inspiro mucho en Pinterest y en influencers. A ver qué es lo que se va a usar en la temporada siguiente. Y así la última tienda que la dejé para el final. Nada, por si les parecía aburrido. La verdad es que no sé. Déjenme en comentarios qué es lo que les gusta más. Que son bombachas. Volvimos a pedir. Sí, sí, sí. En M y M. Nosotros le decimos M y M, pero es M X M. No sé por qué le decimos I. Es como que es más fácil pronunciarlo. Y además se pidió todas estas bombachas negras. Y una sí. Que en realidad no está segura si ella lo pidió así. Porque llegó como... A mí me llegó como... Como que le vamos a poner un 5. Porque algunas cosas bien y algunas cosas pésimo. Pero nada, les cuento primero lo de mi mamá. Mi mamá se pidió estas bombachas que son así negras. Que tienen el moñito en medio y acá tienen encaje. Pero resulta que mi mamá me dice esto a mí no me entra ni loca. O sea, la parte de atrás le encantaba. Pero ella creyó que se había pedido talle 5. Creo que eran unas. Y no sé si les mandaron otras o qué. O sea, es como que se estira. Se estira bastante. Estas salían 228. Y encima se pidió 3 iguales. 3. Entonces es como que... Entonces es como que... Como que bueno, yo le dije mamá, probátelas por las dudas. Pero creímos que no mandaron lo que nosotros pedimos. Esta es la otra que se pidió. Salía a 187 pesos. Y vieron que es surtido. O sea, te toca lo que te toca. Y bueno, le llegó a esta sí. Que es re lindo el encaje del costado. El medio tiene las florcitas así como coral, verde y azul. El mismo azul de todo. Así que eso está buenísimo. Es de Betina también. La parte de atrás así. Y esta se estira mucho, mucho más que las otras negras. O sea, miren. Es como que mucho, mucho más el tamaño. Esta sí la va a poder usar. La última que se vio fue esta. Una bombacha normalísima. De Betina. Que es más, un poquito más tiro alto que las otras. También la parte de atrás así. Que esta para mí es mucho más favorecedora. Porque nada. Es como que te hace más la forma de la cola sin meterse. Así simple negra. Y esta también. Se estira mucho más que las otras negras. Es como que hay mucha, mucha diferencia. Es como que tiene toda esa franja extra. Y es mucho más elastizada esta. Que esta. Esta es como que. Después les voy a mostrar las tres. Que a ver. Una me llegó perfecto. Otra me llegó a medias. Bien. Y otra me llegó pésimo. Pero una parte bien. Ahora vamos a ver por qué. Esta es la que me llegó perfecto. Que salía a 172 pesos. Re linda. Miren la puntilla acá. Que es elástico. Y la puntilla abajo negra. Hasta yo la quería negra. Me encantó. Esta me es vedetina. Pero me encanta. No es culote. Es más vedetina. O sea, es como que. No es el short. Pero bueno. Si tiene bastante grande la franja de acá. Yo tengo una así azul. Y me encanta. Esta es la que llegó perfecta. La que me llegó medianamente bien. Que es esta. Que salía a 183. Que es la misma de mi amada. Que se pidió en negra. Pero a mí me llegó en rosa. Yo la había pedido en beige. Y me llegó en rosa. Es como bueno. Ponele. Ponele. Es como. Va a ser como en navidad. Que te pones la bombacha rosa. Yo la quería beige. Pero bueno. Nada. Es como que. No está tan diferente. Súper bien el talle. La parte de atrás es igual que la negra. Y nada. Y ahora. Les voy a mostrar la que no. O sea. Estoy muy enojada. Pero muy. Porque es esta. Salía 180 pesos. Tan difícil es que las bombachas me lleguen bien. Bueno. Es así. Tiene el encaje en los costados. Yo la había pedido en rojo. Eso está bien. Pero. Chon. 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 Con la les. O sea. Les juro que. Les voy a poner acá la captura. Que yo pedí en vedetina. Y decía. Vedetina. Tenían dos modelos iguales. Una en vedetina. Y otra en con la les. Pero a ver. Es como que. No quiero esto. No quiero. Me molesta. Ahora en cuarentena. Es como que. No quiero usar esto. Estoy negadísima. Y mi amada me dice. Bueno. Igual es re linda usarla. No sé qué. Obvio que la voy a usar. Que la voy a tirar. No. Me encanta. Pero es como. Quiero reemplazar todas las vedetinas. Que están todas estiradas. Hechas. Moco. Y bueno. Esta la guardaré. Que sudo. Si quería decir de esta tienda. Es que el paquete en el que llegó. Era súper lindo. Era este. Y me encantó. Que decía ese mensaje acá. Hola llegamos. Esta es la parte del cuento. Que más nos gusta contar. Recordatorio. La felicidad se lleva adentro. Y es como una bolsa de ellos. Que no venía todo perchado. Y me encantó el mensaje. Que me parece. O sea. Me encanta cuando. Te mandan cosas. Te mandan ropa. Compras no sé. O comida. Y te mandan un mensaje lindo. Es como que. A mi manera en el día. A mi funciona. Así que si trabajas en algo así. Y haces esto. Súper agradecida con vos. Terminamos. Eso es todo. Espero que les haya gustado. Tengo otras cositas. Pero si va a ser muy muy largo. Así que pronto se viene otro haul. Voy a ver si nada. Junto algo más. O les muestro lo que quedó. Díganme si les gustó. Si han comprado en estas tiendas. O si hay algunas ofertas en tiendas. Que ustedes conozcan de las tendencias. Si les gustó. Déjenme un like. Suscríbanse. Si tienen nuevas ideas para videos. Déjenmelas en los comentarios también. Muchas muchas. Muchas gracias. A toda la gente que me deja comentarios. Que me apoya. Estoy súper súper feliz. Por todos sus comentarios. Por sus likes. Por nada. Sus mensajes. Me encantan. Les mando un beso muy muy grande. Para donde sea que estén. Gracias a la gente que siempre está en los comentarios. Les dejo mis redes sociales. Por si quieren seguirme. Mi Instagram es cotypartemi. Mi Pinterest es cotypartemi. Coty con doble i. Si quieren seguirme. Ver ideas y todo lo que voy guardando. Y bueno nada. Nos vemos en un próximo video. Adiós.